Al final es un club histórico, es el decano de fútbol español, es verdad que también ha firmado ahora a Raúl Napa, un central que no sé cuántos partidos jugó en primera y en segunda, y a Antoñito también el Depo, también ha firmado a Galvez, que también es un jugador que jugó en primera, en la liga alemana, al final son futbolistas contratados de en el fútbol español. Equipo complicado, al final es que, de lo que te he dicho antes, que en la primera red no hay ningún equipo fácil de batir, y es que da igual los nombres, al final todos los equipos son competitivos, y nos costará nuestro trabajo, pero esperemos hacernos fuerza aquí en el Morubi. A nivel personal, contento, contento. Había venido a Ceuta a jugar, pero nunca he estado más de dos días, y la verdad que contento, me gusta la ciudad, tranquila, y en la forma del ministro, la verdad que es divertirte día a día, es aprender y divertirte, y eso es lo que todo futbolista quiere, es cada día aprender y divertirte aprendiendo, y eso es, creo que esto no está pagado. Gracias. 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 Gracias.